El Son del Tren, una composición de nuestra socia y presidenta de Psycho, Rita Fernández, hace parte de la banda sonora de Un Parcero en Nueva York, la película colombiana que sigue conquistando las taquillas en las salas de cine del país. La cantautora Karol G, una vez más, quiere dejar el empoderamiento femenino en alto. En esta ocasión, está impulsando a una de las primeras mujeres en competir en la Fórmula 2. Del 19 al 25 de septiembre, llega Medellín Music Week, una plataforma donde se unen nuevos talentos, géneros musicales y gestores de la industria musical. Por supuesto, allí estaremos apoyando este importante equipo. Cali Flow Latino llega con una nueva producción como recién salida del horno. Con Salsa Choque Llega podrás adentrarte en este mundo y conocer esa cultura donde la salsa se fusiona con el choque. Porque venimos como fuerte, mi gente. Saludos para todos. ¡Psycho!